Feliz domingo para todos. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Marcos. Es una curación y lo primero que debemos decir es que eso resume la misión de Cristo. Curar, levantar, restaurar al ser humano caído. Porque hemos caído de muchas maneras. No solo es la enfermedad o la limitación física. Nuestra inteligencia ha caído porque hemos caído en el error. Nuestra voluntad ha caído porque hemos caído en la pereza, porque hemos tomado malas decisiones, porque nos hemos vuelto idólatras. Y así cada aspecto de nuestra vida. Fíjate que si damos una mirada en torno, encontramos una cantidad de realidades de nuestra sociedad en las que aparece el ser humano caído. Así que recordar que Cristo es el que nos levanta, que Cristo es el que nos cura, es una fuente muy grande de esperanza, muy muy grande. En este caso se trata de la curación de un sordomudo. Ahí viene la segunda enseñanza. El que no oye, tampoco habla. Así sucede desde el punto de vista fisiológico, anatómico. Si una persona tiene problemas en sus oídos, pues no va a poder hablar. Pero también sucede espiritualmente. El que no ha recibido la palabra de Dios, el que no la ha escuchado, tampoco la puede testificar, tampoco la puede compartir. De modo que necesitamos que Cristo cure nuestra sordera para ser sensibles a su palabra, de manera que también nuestra boca se desate y podamos dar testimonio. La manera como Cristo realiza el milagro es un poco extraña. Aquello de que mete sus dedos en los oídos, toca con su saliva la lengua del sordomudo, es algo no solo extraño, sino que incluso puede producirnos un poco de repugnancia. Pero esa repugnancia se acaba si nosotros volvemos al texto del Génesis. Porque el Génesis nos muestra a un Dios sin asco. Un Dios que se ensucia del barro y que modela cada detalle de nuestro cuerpo. Personalmente, he visto que esa proximidad de los dedos de Dios en nuestra vida y en nuestro cuerpo es muy importante. Es muy importante descubrir o redescubrir que cada una de las áreas de nuestro cuerpo, hasta las más íntimas, han sido tocadas, bendecidas, pensadas, diseñadas, amadas por Dios. Es importante esto para aceptar cada parte de nuestro cuerpo y también para entender la santidad que es propia de nuestro cuerpo. Por eso cuando una persona peca con su cuerpo de muchas maneras, pero especialmente a través de la impureza, lo que está haciendo es tomar la obra delicada y preciosa de Dios y entregarle al poder del pecado. Eso es lo que está haciendo. Entonces, recordar la pureza de las manos de Dios tocando nuestro cuerpo es muy valioso y es muy fuerte, es muy vigoroso para aprender a valorar, aprender a respetar, aprender a reconocer la dignidad de todo lo que nosotros mismos somos. Finalmente, no se nos escape otro detalle de este Evangelio y lo hemos destacado varias veces, como Jesús se lleva a este hombre que estaba enfermo, se lo lleva aparte. Para curarlo se lo lleva aparte. Y eso también vale para nosotros. De vez en cuando necesitamos apartarnos. En medio del ruido de la multitud seguimos siendo sordos. En medio del caos de la multitud nuestra voz se pierde y seguimos siendo mudos. Necesitamos apartarnos. Necesitamos saber separarnos de vez en cuando de todos esos ruidos para encontrar junto a Jesús su verdadera voz y también nuestra verdadera voz. Así nos lo conceda el Señor. Amén.